¡Hey! ¿Qué tal suscriptores? Espero que se encuentren de lo mejor. Así es, en esta oportunidad, como pueden leer en el título, voy a explicar la cronología de los juegos desde el YouTubis. Ya que me he visto por ahí de que algunos dicen que juegos como desde el YouTubis 1 o desde el YouTubis 2 no son canónicos. Y bueno, simplemente me puse a analizar los juegos y dije, oye, esto tiene una historia. Así que he recopilado todos los datos, o sea, me he puesto a jugar todos los juegos. Y los he recopilado de tal manera en que puedan caber uno por otro sin que tenga ninguna controversia. En el sentido de que algún error argumental. Y bueno, pues prácticamente me ha salido una historia bastante interesante. Y por mi parte, esta es la historia real de la YouTubis, de toda la saga con todos los juegos. Voy a tomar en cuenta los juegos de la YouTubis 1, la YouTubis 2, la YouTubis 3, la YouTubis DLC, la serie What's Come After, y también la YouTubis 2D. No voy a tomar en cuenta la YouTubis Anniversary Edition, ya que esto prácticamente es una remasterización de la YouTubis 1. Y la verdad es que estaría ubicado en el mismo sitio que está la YouTubis 1. Bueno, en esta cronología que he armado yo. Así que bueno chicos, yo soy Chifris y empecemos con el video. Ah, por cierto, no se olviden tampoco de que esto es simplemente algo que yo he analizado. Esto realmente no está hecho por el mío Zeworks, él mismo no ha dicho que esta cronología que estoy haciendo es real. Así que este es mi punto de vista más que nada. Y bueno, sin más que decir, empecemos con el video. Por cierto, que entre la música de Creepypasta. ¡Vamos! Slendytubis, la saga como tal, empieza por su tercer juego, Slendytubis 3. En este juego empezamos a jugar como Po. Se nos revela aquí que el guardián es quien monitorea a todos ellos. Aparte también tenemos un prólogo que nos explica todo esto, que los Teletubis vienen de máquinas subterráneas. En este punto no hay mucho que hacer. Controlas a Po, te encargas de reparar la máquina Tubby Papillas, y simplemente le das una papilla a tus hermanos Teletubis. Pasadas unas 10 horas en la noche, Tinky Winky se levanta a comer otra papilla. Pero al parecer esta le cae mal, y de algún modo sale afuera de la casa de los Teletubis. En este punto, Po lo descubre diciéndole que rompió la máquina y Tinky Winky se va para afuera. Y procede a despertar a Lala o no. En este punto vamos a tomar en cuenta que, si despiertas a Lala o no, al final esta igual va a terminar muerta o va a terminar mutada. Pase lo que pase, al final esto no afecta a la cronología de los juegos. En fin, el caso, sigamos. Ahora simplemente te procedes a perseguir a Tinky Winky, y una vez lo encuentras, este voltea y ya está transformado con ese grito desgarrador que lo caracterizó en el primer juego. Muyas hacia la casa de vuelta, encuentras que Dipsy está decapitado, y al final después de huir de Tinky Winky por alrededor de unos 5 minutos, este te atrapa y te mata. Aquí el Teletubi Guardián cree que la causa de la mutación de Tinky Winky son las papillas. Por lo que va a ir a recolectar unas guantas e ir a la estación del satélite, para así poder tratar de buscar una cura y más daño. Simplemente el Guardián va a recolectar su máquina de visión nocturna, pero antes de salir se les aparecen unos seres extraños, que al final se los revelan que son los New World. Este de algún modo logra esquivarlos y salir hacia las afueras. Y hacia afuera se le da la misión de recolectar las papillas para que no hagan más daño. Ahora acá, un paréntesis, acá esperemos, acá es donde entra ya otro juego de Slendytubis. ¿Cuál entra? Slendytubis 1. ¿Por qué? Recordemos que Slendytubis 1 simplemente tenemos la opción de recolectar papillas, esa es nuestra misión. No hay más, recolectar papillas, porque ésta está infectada. En Slendytubis 3 también tenemos esto, recolectar papillas para que no hagan más daño. Y se encuentran curiosamente en el mismo lugar que en Slendytubis 1, por lo que podríamos decir que Slendytubis 1 es la parte donde el guardián está recolectando las papillas antes de ir hacia la estación del satélite. Por lo tanto, ahora regresamos con Slendytubis 3 ya pasado esto de la recolección, ya que antes de recolectar la última papilla, en este caso la décima tomando en cuenta lo de Slendytubis 1, Tinky Winky se encuentra frente a la papilla y tú simplemente vas a tratar de quitársela. Pero éste se la suda totalmente que quieras ayudarlo y simplemente se la chupa y se pone bien mamado. Una vez que ya está transformada en Tiki Tank, tú procedes a correr tanto por la cueva o por las montañas. No importa el caso, a fin de cuentas igual por los dos lados sales al mismo lugar. Una vez ya hayas pasado por la cueva que acá te enteras de que había tres amigos, o si pasas por las montañas donde te enteras que hay un robot un poco cobarde la verdad, llegas a las afueras. Depende de tus acciones cuál ha sido ahora, si Lala está viva o no. Si la has despertado, Lala va a estar muerta, va a aparecer mutada aquí, ya que Tinky Winky la mató en el lago. Pero si no la has despertado, simplemente te encontrarás que Lala está viva y de algún modo huyó por las cuevas de Teletubilandia que estaban ahí pegadas. Ahora acá es donde entra ese Itwist 2D. ¿Por qué? Acá también nos toca de nuevo la misión de recolectar papillas para que ésta no infecte a ningún Teletubi. Por lo tanto, tendremos en cuenta de que si Lala está mutada, aquí es de Itwist 2D entraría, obviamente, ya que tenemos el mapa de las afueras de Teletubilandia y nuestra misión es recolectar las papillas sin que Lala nos mate o que por último ésta se coman a las papillas y mute más. El caso es que al final recolectamos las papillas y sea cual sea la acción, al final Lala va a morir o simplemente va a terminar mutada en un ser terrorífico. Una vez ya hayamos salido de las afueras de Teletubilandia, ya estamos a puertas de la estación de satélite, simplemente abrimos la puerta y entramos acá adentro. Una vez ya acá adentro de la estación de satélite, nos encontraron con bastantes Teletubis azules mutilados y muertos con los intestinos afuera. Y al final nos enteramos de que hay un Calron que nos pide ayuda que por favor mandemos una solicitud a los militares para que nos ayude, ya que según por lo que parece hay un monstruo sin cabeza de color verde, ojos dipsy, que está matando a todos los Teletubis de la estación. Nos da una pista de donde puede haber una tarjeta de acceso para acceder a las computadoras maestras y de ahí proceder a llamar a los militares. Sin embargo, cuando hemos entrado a un ducto de ventilación para proceder a quitarle la tarjeta a un tubi muerto que está adentro, Dipsy aparece y mata a Rom, F por Rom. Una vez ya que hemos salido afuera, Dipsy nos empezará a perseguir, pero al principio de la habitación había un láser, el cual Dipsy choca y simplemente este quedará tendido en el suelo y se desmayará. Pero bueno, el caso, una vez acá adentro te descubres que Nuno ha sido el causante de todo y simplemente procedes a luchar con uno de sus robots que él ha manipulado, el cual lo hacen llamar el Locutor. Lo vence con la motosierra y sales afuera. Ya es de día y puedes ver que Nuno está afuera retándote una vez más para tratar de unirte a su equipo de algún modo para que seas parte de los infectados. Pero tú te lo niegas, ya que esa es la parte canónica, y aparece Poe. Peleas con Poe, terminas con su primera forma, con su segunda fase también, y con el Super Saiyan 3 también te lo bajas. Listo, ya está. Poe está muerta, Poe está muerta, ya no hay nada más con Poe, ya que está muerta. Ahora simplemente te bajas a Nuno, llega a los militares y aparece Miles que está bastante enojado, ya que posiblemente lo interrumpiste mientras estaba en el baño. Y bueno, te das cuenta de que empieza a llegar una oleada New Wars, una horda gigantesca, ya que es donde prácticamente entran los eventos de multiplayer. Al final viene la serie What Comes After, que la verdad es que al final el guardián no lucha, simplemente se lo llevan a la base militar, y bueno, ocurre un montón de cosas, que el Capitán Richard es un traidor, que conocemos a nuevos personajes como Anne, Toge, Connor, pero bueno, al final cuentas eso... Esa serie está descontinuada, la verdad. Bueno, no hay una continuación fan-made que hemos hecho nosotros hace bastante tiempo, lo cual, la verdad es que por eso se llama nuestro canal de Incluis 3 Series, en el cual es un fan-made, el cual explica qué es lo que pasó después del episodio 3 con Dodge, después de que el Capitán Richard le disparara por la espalda. Es una serie de sucesos bastante interesantes, la verdad es que sigue el concepto de What Comes After de la serie que subía a Sea Wars, que la verdad lo descontinuó, como saben, nunca subió el episodio 4. Son una serie de cosas interesantes, si quieren verlo en la descripción, obviamente no les voy a decir el final, pero la verdad es que el final no afecta a la cronología, simplemente What Comes After sigue después de Incluis 3, así que vayan a checarlo si quieren divertirse un rato con series. Bueno, ahora qué sigue, seguiría de nuevo Zedituis 2D, sí, sé que varios me dirán de que seguirá el DLC, pero no amigos, ¿por qué? En el DLC no se nos explica que han llevado 3 meses tratando de encontrar las máquinas creadoras de Zedituis para destruirlas, sin embargo, ¿qué han estado haciendo durante esos 3 meses? Pues claro, buscando las máquinas, sí, ya es algo redundante, pero ¿qué es donde entra Zedituis 2D? Los diferentes lugares que recorres en Zedituis 2D, que es donde recolectas papillas, es simplemente tú y los militares tratando de encontrar las máquinas creadoras de Zedituis, pero por el camino te encuentras papillas infectadas, por lo que tú tienes que proceder a recolectarlas para que estas no infecten a cualquier cosa que esté por ahí. Así que simplemente los mapas de Zedituis 2D entrarían acá, la recolección, tú buscando las máquinas creadoras de Zedituis, pero por el camino te encuentras papillas y simplemente las recolectas. Ahora vamos con el DLC, ya una vez pasados los 3 meses con estos eventos también de Zedituis 2D, entraría el DLC, en donde se nos revela que el plan es destruir la máquina creadora de Zedituis, donde simplemente, al parecer, el Sargento Miles está más enojado contigo, y tienes algunas alucinaciones con Zedituis. También se nos revela que antes los Zedituis eran humanos, ya que los humanos murieron por culpa de algún tipo de pandemia que ocurrió, y esto crearon los Zedituis como un nuevo tipo de vida. El caso es que al final este DLC está incompleto, pero parece que el final canónico es en donde no destruyes la máquina creadora de Zedituis, ya que si la destruyes, procedes a morir, ya que hay un corte de luz y los newborns son liberados, y al estar todo oscuras, los newborns simplemente te matan a ti, matan a mí, matan a Miles. Pero bueno, el final canónico que vamos a tomar es el final en donde los newborns son liberados, pero logras escapar, y hay unos cuantos en la salida, pero logras pelearlos, y ahí eso determina el DLC. Acá es donde entra ya por la última suposición, por mi parte. Acá es donde entra el juego de Zedituis 2. Sí. Para empezar, el inicio del juego de Zedituis 2, 5 años después de los eventos de Zedituis 1, que es prácticamente el asesinato de Winky Winky hacia sus hermanos. Ahora, por lo que podemos ver en este juego, es de nuevo recolectar papillas, pero por lo que vemos aquí, el juego, o sea, el lugar, está bastante arruinado. Simplemente miren Teletubilandia, parece un pantano, como si este lugar no hubiera sido cuidado. Ya no hay armonía, simplemente terror y dolor. Podemos ver el nuevo aspecto de King Kitán, y también los diferentes mapas, como por ejemplo, el lago. El lago también es canónico, ya que, aparte de que aparecen en Zedituis 3, este no se sabe de dónde salió, y por lo que podemos ver, hay un nuevo Dipsy. Posiblemente este haya mutado de la cabeza, o haya sido un lagarto que haya comido la tuipapilla infectada. Ya que recordemos que en este juego, también se nos da la omisión de recolectar papillas. Pero volviendo a Teletubilandia, podemos ver que Tinky Winky ahora puede hablar. Sí, transformado en un monstruo, al parecer, ha desarrollado la capacidad. Simplemente escuchen lo que dicen los archivos del juego. I know you're here. Come out, come out wherever you are. I will find you. You can't hide from me. You can't hide from me. I see you. You can't hide from me. Esto me da a entender que prácticamente uno se va haciendo uno con el virus, en el sentido de que el virus va consumiéndote más a ti, y simplemente la ambición y el deseo de querer más sangre y más matanza va aumentando en ti una vez que tienes el virus, ya que han pasado 10 años y al parecer no hay una cura. Y miren, hay papillas de nuevo en el lugar donde has recolectado anteriormente, hace 10 años, por lo que se podría decir que hay más de un Nunu. Sí, me explico. Como dijo Nunu, él también ha alterado la inteligencia de todas las máquinas, por eso es que luchamos con robots en el YouTube 3. Pero bueno, quién sabe, posiblemente él haya creado de algún modo sus hijos robots también. Ya que Nunu es una aspiradora doméstica, puede haber también miles de Nunu con el mismo pensamiento. Y acá ya entraríamos en controversia un poco con las papillas, ya que estos mismos serían quienes están dejando las papillas ahí para que nuevas especies muten y se transformen en monstruos y estén bajo sus órdenes. Aquí entraríamos en controversia, no solo lucharíamos con las papillas, sino con la evolución de robots en el pensamiento de Nunu, ya que Nunu no necesita forma física para vivir. Mientras simplemente se encuentra una papilla infectada, todo va a seguir siendo los planes de Nunu, por lo que posiblemente nunca se encontró una cura, y por eso se nos manda de nuevo a recolectar papillas cada cierto tiempo. Y estos serían los eventos finales de F2. Obviamente hay algunas cosas que no son canónicas, como por ejemplo que todavía estén acá los cuerpos de Lala o de Dipsy, pero eso excluyámoslo ya que estamos tratando de darle una cronología al juego, y obviamente en este punto creo que no se ha pensado hacer F2 3. También obviamente no es canónico que Poe siga viva en la estación de satélite, si no me equivoco si está acá, ya que recordemos que Poe está muerta, y también obviamente los monstruos en el laberinto de entrenamiento, recordemos que simplemente el Teletubi Naranja esté ahí. Así que simplemente esos pequeños detalles que he dicho no los tomen en cuenta, simplemente traten de ver cómo estos juegos tratarían de ir unidos. Y bueno pues chicos, eso es prácticamente todo, la verdad espero que les haya gustado el video. Me ha costado bastante pensar de alguna manera en la que todos estos juegos pueden caber entre sí para tratar de unir todas las piezas de rompecabezas. Y bueno pues chicos, no olviden suscribirse, darle like, comentar y activar la campanita, y obviamente vayan a los links que están en la descripción, ya que ahí hemos dejado los links para ver la serie What Come Dafters al final, para los que quieran saber qué pasó con el capitán Richard y Dodge. También hemos dejado nuestro canal de Discord, nuestro Patreon para aquel que quiera donar a este pobre canal tercermundista, y también síguenos en nuestra página de Facebook. Y bueno ya nos vemos con más videos, ya se acerca Chicha vs Alex, y también un video dedicado a una persona que todo el mundo conoce, toda la comunidad de Twitch lo conoce, pero no es Chicha ni Alex, y creo que ni siquiera es YouTuber, bueno, sí lo es, pero es uno bastante rebuscado. Pero bueno chicos, espero que se les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.